Tres grandes de la música popular bailable regresan a la tierra caliente de Cuba como primera parada en las fiestas de verano cristal. Escenario compartido por el sofocador de la salsa, la máquina de Cuba y uno de los hijos ilustres de la ciudad creativa y musical. Yo estoy en mi tierra, ¿cómo que se va a sentir? Se siente alegría, se siente orgullo, se siente el espíritu de mi padre que está presente siempre, cada vez que yo me subo a un escenario en Santiago de Cuba. Es algo mágico, que tocarle al pueblo santiagero para mí es algo mágico. Es algo que me encanta, es uno de los públicos que más disfruto, a pesar de que disfruto de todos los públicos cubanos de todas las provincias, pero el santiagero es el que me da, me parte el corazón. Clásicos de la colección salsera cubana y nuevas discografías armonizaron el espectáculo de tres generaciones ante un público conocedor según el calificativo de sus propios protagonistas. La transición, que es una producción que venimos proponiendo poco a poco, ya cuando tengamos ya el grueso de las obras terminadas, haremos el lanzamiento del disco y tengo otras colaboraciones. Hemos hecho una selección de lo que el pueblo santiagero suponemos nosotros, o no hemos estudiado, o el que quiere escuchar. Santiago fue uno de las ciudades de Coya, primero inicialmente eran cinco, después tuvieron que reducir a tres, y Santiago quedó porque es una de las ciudades que nosotros entendimos, tanto la cristal como la producción, el equipo entero, que es de vital importancia. El periplo de las fiestas de verano cristal tendrá sus próximas paradas en las ciudades de Holguín y La Habana, con la presentación de esta explosiva combinación musical. Diego Harman y Arlín Lavañino, Canal Cubano de Noticias.